Hola gente, en este video, les diré como pueden conseguir este sombrero de hamburguesa con orejas gratis en Roblox, ingresa a este juego llamado, comida mejor, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro del juego, para conseguirlo, deberás conseguir 500 victorias, vota por tu comida favorita, y lucha con las personas que eligieron la comida que no elegiste para ganar una victoria. Cuenta con 100 copias. Espero muchos lo puedan conseguir. Hasta pronto. ¡Gracias!